Un hombre murió calcinado en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 98 vía que de San Alberto conduce al corregimiento de La Mata, al sur del Cesar. El reporte de las autoridades señala que el conductor del automóvil de placas MLO 475 al momento del siniestro perdió el control del vehículo saliéndose de la vía y sufrió volcamiento incinerándose totalmente. De inmediato la comunidad dio aviso de lo sucedido a las autoridades quienes llegaron a hacer la respectiva averiguación y acordonamiento del área. Funcionarios de la seccional de investigación criminal hicieron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica para la práctica de la necropsia. Al momento las autoridades señalaron que la posible hipótesis del siniestro fue la falta de precaución al transitar y exceso en horas de conducción.